Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir, soñar y bailar, mientras lo que se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar una puerta ¿Quién se abrirá como mi corazón cuando ella se acerque? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será y será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé estos violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche